Bueno, volvimos muy rápido hoy Hoy es un día especial Uruguay Vamos a aprender un poquito Ahí voy a anotar Makeup Trends De Moic Bye Pau Ahí voy a anotar bien Se está conectando Vamos a hablar de Makeup ahora A ver quién se conecta Vamos a ver tendencias de maquillaje Justo lo que ustedes me habían pedido Estamos esperando a Paula Una grande del Makeup Ahí está Pau Melgar Maquillaje Vamos a invitarla a que nos cuente todo Tenemos un montón Voy a dejar esto ahí Fijado A ver si lo pueden ver Y ahí la vamos a invitar a sumarse Ahí está Qué día, qué día de Uruguay a full, eh Hola Pau, bienvenida Hola guapa ¿Cómo estás? Bien Te tuvimos hace cinco minutos de espectadora Y hora de protagonista Sí, sí, sí Estuve un ratito chismeando Quería acompañar a Sophie un ratito Mientras acomodaba todo Así que estaba acá Qué bueno Bueno, gracias por estar acá Por este tiempo Me imagino que estos días Estuviste Por más que estuviste en cuarentena Estuviste a full Porque sos una de las maquilladoras De la MOBI Que es así Sí, exactamente Estuvimos trabajando Con la producción Para sus desfiles Que van a ser online Así que está Estuvimos trabajando en eso Estuvo muy divertido ¿Y cómo arrancás A inspirar así Y hacer los maquillajes? ¿Te dicen los diseñadores Que quieren? ¿Arrancás vos con ideas? ¿Susferencias? En realidad depende Por ejemplo Cuando trabajamos En lo que son los desfiles De pasarela Con público Siempre tenemos reuniones previas Y ahí definimos Con todo el equipo De lo que son Las marcas que participan O la marca que vaya a ser Tipo la campaña O también nos juntamos Con el equipo de pelo Y con la producción Entonces con todo eso Vamos ideando A ver qué es lo que se puede lograr Siempre va a depender Del concepto de la campaña O de cuántas marcas Son las que participan Para ver cómo se puede unir El make up Porque muchas veces Son las mismas chicas Las que decirlas Entonces hay que generar Como un look Que acompaña a todas las marcas Claro Porque si te viene Si te viene uno Que quiere el smokey eyes Con piedras Con todo Que nos ha pasado En Fashion Week En Argentina Claro Es un lío Pasar a otro estilo Claro Entonces es un poco más complicado Y además Por lo general Es tipo Termina uno Y arranca otro Porque si hay tiempo De última Capaz que edad O tener algún acento O lo que se llama Dentro de Por ejemplo Si son 10 chicas Las que maquillan Tener una Que sea un acento Que sea lo que Comunique un poco más Lo que va a la marca Pero está Últimamente Siempre trabajamos Con los mismos modelos Entonces tratamos De unificar un poco Lo que es el look Para todas las marcas Buenísimo ¿Querés hablar un poco De lo que hiciste ahora En la Mowik online Que se va a ver? Buenísimo En esta Mowik Lo que hicimos Fue también Como tratar de unificar Porque eran varias Las marcas que participaban En este estilo offline Era como que Hicimos un día De producción En el que Íbamos pasando De una marca a otra Entonces lo que tratamos De hacer Fue agarrar Una de las tendencias De este otoño-invierno Que son los colores cálidos Se viene mucho el marrón Se vienen mucho Los anaranjados Es la única paleta Que tengo acá en Miami Yo me quedé varada Y solo tengo marrón Así que menos mal Bueno Estás bárbara Justito Impecable Bueno, y lo que hicimos Fue eso Y una de las técnicas Que también se usa Es como Ese bloque de color Un poco ahumado Como ese efecto Como smokey eyes Pero como más Para el día Más casual Poderlo usar Y rockearlo De alguna manera Con los looks Y que no sea Como ese smokey eyes Perfecto De la noche Para salir A una fiesta A un evento Entonces es como Tratar de adaptarlo A lo que es algo Que también uno puede hacerse Tipo práctico En dos segundos Y fue lo que usamos Como para tratar De unificar A todas las marcas ¿Y cuánto tardás En hacer este make-up Por ejemplo A una modelo? ¿Cuánto se tarda? Y bueno Es rápido Yo creo que lo hago En 20 minutos Muy bien Un poco menos Creo que eran 7 o 8 chicas A la mañana Y fueron 2 horas Así que un poco más rápido Muy bueno ¿Y qué es lo que más Pau de todo esto ¿Qué es lo que más Te gusta de tu trabajo? Ay yo Amo todo Yo soy como Media multifacética Dentro de mi trabajo Me gusta todo lo que es moda Me encantan las sociales También Pero lo que más respiro Y lo que más me gusta Es toda la parte de moda Estar de tipo actual En tendencia Tipo Jugártela un poco Algún tipo de look Y esas cosas Está bueno ¿Y vos sos de jugarte? ¿Vos misma sos de jugarte O preferís jugar Que se juegue una modelo? No A mí me gusta jugármela Cuando tengo eventos Es cuando más me las juego Obviamente cuando Cuando voy a hacer sociales Y eso Me gusta estar como más así Como más neutra De alguna manera Así tipo un lindo make-up Pero más neutra Pero sí Me encanta Me encanta hacerme delineados De color Me encanta jugar un poco Con los brillos Con el glitter A veces también Sí, me copa Genial Bueno, yo te voy a ir pasando Un poco de lo que veo Ahí de tendencias Que me mandaste Me vas a ir explicando Por qué lo elegiste Por ejemplo este Ay, me encanta este Guau Bueno Este es uno De mis looks favoritos Bomba Vos querías este Para la Mowik Y no te dejaron Yo hubiese amado Hacer ese look Para esta Mowik No, no, te juro Porque una de las tendencias Que te vienen ahora Son los bold lips Que son tipo como Unos labios Como más audaces Entonces como acento Dentro de los colores Que se vienen Que como yo les decía Que son como mucho Tipo los marrones Viste Que están como esos pantalones Más khaki O camisas O lo que sea Como para levantarlo Siempre está bueno Utilizar como un bordó Como verde Una piel linda Y saludable Y saludable Pero que uno se siente Que está maquillado Y está muy bueno Y la forma Y la forma de levantarlo Es como eso Utilizar tipo Labiales que sean Como medios violetas Qué lindo ese color Estos colores son muy lindos Entonces levantan mucho Tipo esos looks Que son como más cálidos Y los ojos Casi no los maquillás ¿No? Los ojos casi nada Muchas veces Lo que hacemos Si la persona Tiene mucha pestaña O una linda Cantidad de pestañas Es tipo Cuando pasás la máscara De pestañas Ayudar a que se rasgue Y que parezca Que la misma pestaña Forma como un delineado Ah, muy bueno Entonces De esa manera Al peinar tipo Las pestañas del final Como hacia afuera Y levantarlas Lo que vas haciendo Es como generando Ese ojo Como más rasgado Y ahí veo Por ejemplo Que ilumina mucho Adentro, ¿no? ¿Cómo se dice? La grima Muy iluminada Como me da Adriana Lima Es una bomba Pero qué bien que queda Mirá Y esto es fácil De hacer en casa Chicos No me hinchan Porque esto es la raya Hay que tenerle Gana Como yo Yo le metí onda Yo terminé de entrenar Y tenía a Sofía Inciarte Y dije No, me tengo que poner Fashionista Y clavé gel Clavamos gel El gel es fabuloso Bueno, yo cuando no sé Qué hacer Me agarro También el pelo Corto todo gel Para atrás Y ya está Plena Tipo, bárbaro Mirá, acá te dicen Me encanta El Juicy Skin ¿Qué es el Juicy Skin? Yo no sé Explícame Juicy Skin es como esto Como jugoso La forma de lograr Una piel como más jugosa Es Sí, obviamente Todo lo que es la preparación De la piel Con hidratante Serum Contorno de ojos Todo para tener como Bien hidratada la piel Y que lo que le pongas arriba No se lo absorba Tipo tan fácil Después yo, por ejemplo Utilicé Una base Que es iluminada Tipo, no De las bases mate Ni tampoco de muy alta cobertura Por lo general Es una base como más ¿Sería así? ¿Como la foto esa? Exacto Esa en realidad Yo te la mandé como Para mostrar lo que es El ojo El Foxy Night Pero sí tiene como Esa parte iluminada Igual hay otra foto Que tiene como Toda la piel Más como Todos los puntos iluminados Esa por ejemplo Está bien iluminada Este Y la Y el tip fundamental Para lograr pieles así Es siempre utilizar Como productos en crema Todo lo que son tipo Estos iluminadores Que son como en crema Viste Que da como Ay, yo me compré uno Y lo perdí Ni me hablé No, no, no Belgar De Chanel Sí, me quería matar No sé dónde está Pero es maravilloso Todos estos productos así Divinos Tipo Si vas a usar un blush Que también sea en crema Por ejemplo Están estos que son tipo Como Cullón Me encantan ¿Qué tipo? Yo sé de qué marca es Este es de Lancome Me encanta eso Mira qué lindo Y después por ejemplo Yo tengo este Que es apenas Un poquito rosita Pero también es en crema Y como bien Bien iluminado Ay, no, pobre Ah, y ese color Va con todo Claro Entonces te lo ponés Como en esta parte Y resaltás Como el cachetito Entonces siempre Cuando empezás a girar Tenés como toda Todo iluminado Me encanta Me encanta No tenés nada Pero tenés todo Pero tenés todo ¿Y qué pasa? Al rebotar la luz Siempre te da como Un efecto de piel pulida Como que no hay imperfección Me encanta Porque cuando rebota la luz No rebota sobre tu base O sobre tu piel Sino sobre la luz Del brillo que pusiste Divino Entonces eso siempre Te da como más Tipo Blower Cancherísimo Cancherísimo Sí, total A nivel de alineados ¿Qué se viene? Bueno, ahí vimos Uno que mandaste verde ¿Esto qué es? El verde me dijeron Que se viene en la ropa En todos lados Bueno El verde y el azul También son como El verde, el azul Y el fucsia Y el magenta A veces que se vienen Como colores medios De acento Como dentro de todo Lo que es más El verde seco Los marrones O los cálidos Tenemos como esos otros colores Que son un poco más fríos Un fucsia Un fucsia que da Espectacular Me gusta Fucsia con eso Es una bomba Es una bomba Yo el otro día Me puse uno No, no, no O sea Viviría así Con esta piel Y un labial fucsia Y te pones como algo más neutro Y levantás cualquier look Y eso está además Una camisita blanca Con un pantaloncito Y así Ahí vas Bueno Divino Es como que Levanta un montón Y bueno Sobre estos colores Los fundamentales Que se vienen como Más que nada Los delineados Por ese lado Yo siempre tengo Tipo como delineados En lápiz Tipo con distintos verdes Tipo Tengo azules Entonces Lo podés jugar Como Ponértelo Bien al ras de la pestaña Y agarrar una brochita Y esfumarlo Eso me cuesta Paupa El delineado Finito Es difícil Admitámoslo Es que el delineado Finito Es de las cosas Más difíciles Porque todo el mundo Tiende como A marcar de una Entonces lo ideal Siempre es como Tipo Rasgar bien así Y pasarlo Tocando a las pestañas Entonces una vez Que vos tocas las pestañas No tocas más Y agarrás una brocha finita Y ahí lo esfumás Porque fumar Con el mismo lápiz Siempre empieza A agrandar ese delineado Claro Y hablar yo Que lo hago Entonces Claro O mismo con el dedo A veces agarrás Un poquito Del color Del lápiz Y simplemente Aplicás así Con el dedo Y que te quede Como una sombrita De ese color Abajo Divino Muy caché Después Mucha máscara De pestañas Y por detrás Aparece como Ese colorcito Que le aporta Que le aporta Un poco más De vida Al maquillaje Siempre los ojos Es un poco Más complicado Para el que no se sabe Tipo automaquillar Mucho Entonces Lo ideal es ir Como a una linda piel Y al labial Mega Entonces Tipo máscara de pestañas Y te olvidas De usar el párpado Para hacer algo ¿Entendés? Pero por eso Si le pones solo Al labial El párpado Tiene que ir neutro Solo con corrector Por ejemplo No Yo siempre lo sello Solo con corrector Por ejemplo Podés agarrar ¿Viste cuando usás El bronzer? Sí Mirá Te voy a mostrar Agarrás el bronzer Y solamente Te pones Como en el párpado Móvil Me gusta Tiki tiki Entonces Cuando abrís Mirá uno Como me da Como un poco más De vida Como más levantado El ojo Y en el otro Ahí Y simplemente Con eso Levanto Levanto un montón Justo hay una chica Y Pau Nos preguntaba Debo Perdón ¿Algún tip Para una reunión Para teletrabajo? Este Bueno Este para teletrabajo Es fundamental Y ese ahí Que te pongo Que tiene labial Tiene lo que yo te decía El labial Un poco más Yendo hacia los marrones Hacia los cálidos Para 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 lookearte Como Match Con la ropa Y después Viste que ella Tiene como un delineado Un poco azul Pero lo combina También con Los aros Que eso Es como lo que digo El marrón Con el azul Se viene muchísimo Esa mezcla de colores Que por lo general Antes capaz que se mezclaba Más un azul Con un negro Un azul Con un plateado dorado Pero capaz que no tanto Con un marrón Ahora está volviendo El azul Con el marrón Y está muy bueno Y el azul ¿Qué tipo de azul Pau? ¿El azul eléctrico O más apagadito? Un poquito más apagado Como yendo hacia No hacia un pastel Pero tipo Como el azul Un poco más Más abajo Perfecto Viste que ella Como tiene el aro ahí Como ese azul Como medio O un mar Por decirlo de alguna manera Me encanta Me encanta Sí El eléctrico Capaz que Al que le gusta O tiene algo más Nochero Sí está bueno Hacerse tipo Un lindo delineado Como medio Geométrico Azul Eso está bueno Y con esto queda Tipo Esquioso Entonces te olvidás De todo lo demás Con eso levantaste Cualquier look Lo que tengo Y después bueno Ahora lo que se empieza A usar de nuevo Como medio Como en los sesentas El delineado arriba Y delineado abajo ¿Es qué? Aparecía tipo Bueno el Foxy Eyes Tiene como mitad arriba Y mitad abajo Se une como para generar El efecto como Rasgadito Ah medio Medio chinito ¿No? Quedas medio Medio chinito Claro Este Entonces Va a dar como ese efecto Porque vos lo que haces Es alargas la parte Del inicio Y extendés la parte Del final Ah Con las coletas Que son como mega Mega Como ajustadas Altas Bomba Ariana Grande Porque aprovechás Como la tirantez Y ya llevas tipo El delineado Y parece que estás tipo De acá Pero seamos Pero seamos sinceras Pau Y los tensores Si te sale bien Y el payaso Primplín Si te sale mal Es un peligro Sí Es un peligro Es un peligro Es difícil Al límite Pero también igual Está bueno saber Qué es lo que se usa Para el momento También de pedir Claro A mí me encanta Que venga una maquilladora Experta como vos Me ves que Diosa O sea No también Uno tiene que aprender A contratar al profesional En cada cosa Está bueno tener Los tips para zafar en casa Para una videollamada Etcétera Pero cuando querés estar bomba Para un social O para un evento importante Vení a mi casa Esto ya más difícil Pero es lo bueno Estar informado De saber Qué es lo que se viene Porque a mí Y a muchas maquilladoras Les debe pasar Que tipo Viene alguien Y le dicen Quiero smokey eyes Quiero smokey eyes Tipo a la modo Que son tendencia Para jugárselas A mí últimamente Tipo me pasa que Me gusta tipo Poner delineados de color En la línea del agua En la parte de abajo Así sea tipo Un verde Un como Algo para darle Como un poco más A ese smokey eyes Que me piden ¿Y a quién seguís Pau Para tendencia? ¿Quién te gusta? ¿O qué marca? ¿O qué make-up artist? ¿O qué qué? Bueno Tendencias Sigo a Varias chicas Tengo Algunas de Estados Unidos Otras que son De Amsterdam O de Países Bajos Tipo Sigo a una chica Que es danesa También Sigo a varias Me gusta mucho Seguir de afuera Porque está Es como que Son más arriesgadas Claro Entonces Nada Yo creo que Poder agarrar eso Y traducirlo A lo que es algo Más como Uruguayo O argentino Igual ustedes Argentinos Son un poco más jugados Nos jugamos En Uruguay No se juegan tanto Decís No, no tanto Pero vamos en camino A eso Hay que compartir Información Para que mira Te pidan este delineado Mirá lo que es esto Absolutamente Es que bueno Es algo tipo Que es lo que yo Tengo perdido Si vos tenés la información Y te vas nutriendo Poco a poco Te va interesando eso Y ahora que todo es El boom del make up Me pasa a veces Que vienen y me piden Y ya saben Lo que quieren Y me parece que está genial O sea Poco a poco Y me pasa mucho Con la gente más chica Tipo quinceañeras O novias que son re jóvenes Ya saben lo que quieren Porque ya están Concibiendo ¿Entendés? Y eso está muy de más Me encanta Este delineado También Es como el que dijiste recién Que arranca y sigue Me encanta Este es el foxy eyes La idea del foxy eyes Te lo cuento más cómoda Es Vos tenés que seguir Viste esta línea Que se me marca a mí Acá en el ojo Como inició La idea es que Esa línea que yo hago En vez de cortar El delineado ahí Lo sigo un poquito más Me encanta Tipo para acá Y lo mismo O sea Esta línea y esta línea Tienen que ser paralelas Una perfección Claro Entonces de esa manera Vos vas generando Como una ilusión óptica De que tu ojo Va más hacia acá Y va más hacia allá Me encanta Entonces es como que Todo crece Y se marca más Pau Si tuvieras que tener Un elemento de make-up ¿Cuál tenemos que tener Si o si? Uno Uno Qué maldad Uno Máscara de pestañas Zafamos con eso En todos lados Zafá Con que los ojos se abran Zafá Ya estamos Vamos a hablar de este también Que lo pasamos rápido Y me encanta Esto es como Para piel bronceada Para verano Me suena, ¿no? Exacto Sí, pero viste que tiene Como una tonalidad Bastante otoñal también También, es verdad Antes de entrar Como al invierno Y jugarla como En esos colores más Como yo te digo El azul más tipo bloque Y demás Este es como Una transición De lo que viene siendo Todavía las pieles Que están como Más bronceadas Y manteniendo Como los colores Más cálidos Me encanta Porque utiliza Como uno de los colores Que son acentos También dentro De lo que hablábamos Tipo el ladrillo O el naranjita Tipo usarlo en los labios Queda hermoso Y otra cosa Que está bueno Es que ahora Ya no hay que Polentearse demasiado Como con lo que es El contouring Tipo todo el mundo Viste que se pone Y se pone Contorno Y contorno A lo Kardashian Bajando un poco a eso Y que sea más que nada Tipo correctivo Como para darle Tipo forma al rostro Pero no mega Tipo marcado No transformarlo Exacto Sino como un poco más De blush Colores tipo más cálidos De rubor Unirlo y machearlo Como con lo que es El mismo color En los párpados Y en los labios Como usar ese monocromo A favor Y capaz que a veces Tipo con el mismo Que te pones en el labial Te pones un poco en el párpado Y te pones un poco acá Y es más todo Y entra en una armonía Que queda tan hermoso Porque es como que Realmente combinan Y combinan Porque es el mismo color Lo único que lo utilizás En tres partes diferentes Me encanta Y también podés jugar Por ejemplo Le pones el mismo color Y le podés poner Un gloss neutro Y que quede Hasta mojado el párpado Podés jugar Totalmente bueno Esa era otra cosa Que te quería contar Que lo que no puede faltar Porque se empieza a usar mucho Lo que son tipo como El glitter O eso que vos decís Tipo como esos pigmentos Que son claro Que son como Estos pigmentos así Viste que brillan Qué lindos Entonces ¿Ese de dónde es? Este es de Shiseido Divino Divino también Una vez que terminás Un look ¿Qué pasa? En este mismo marroncito Que yo me hice Lo único que haces Es como agregar Eso arriba Y muchas veces Lo que pasa Es que el gloss Tiende como a derretirse Entonces utilizar un pigmento Que sea como neutro Este Que es como medio champagne Que va como con todo Lo que haces es como Darle el acabado de luz Y aplicarlo por encima Y queda muy lindo Guau Queda divino Queda con un brillo Claro Mirá Nada que ver Te levanta el look Al toque Ahí el que me mostraste Este que me enviaste Tiene un color como ladrillo Esto que decíamos Los cálidos Delineado arriba y abajo Exacto Eso del abajo Me encanta también Sí Abajo ahora Se involucra muchísimo Ya viste que antes Todo el mundo solamente Quería la parte de arriba La parte de arriba La parte de arriba Ahora tipo Cerrar el ojo Y darle como esa forma Como más rasgada Es fundamental Sí, ahora va a cambiar Un poco esa Sí, yo hice unos cursitos Ahí online Estuve estudiando Y sí Compado de Saner Y me obligaba Abajo tengo que poner Abajo también Así sea blanco Para abrir el ojo O un poco de fumado Por debajo también Con la sombra Pero da mucha más amplitud Del ojo Mucha gente Mucha gente dice Ay no Me achica Me achica Me achica No No achica Da tipo Dimensión a la mirada Y queda como más profunda Queda mucho más linda ¿Y lo haces con un solo color? ¿O combinas con varios colores? A veces combino Pero dependiendo De lo que hago arriba Si arriba me lo voy a jugar Por algo más neutro Capaz Tipo Trato de ir con algo Más de color abajo Y si Quiere como Estoy generando como más Un monocromo O forma del ojo Voy por un solo color Tipo Trato de usar Medio que lo mismo De arriba y abajo Porque lo que hago Es como aclarar O llegar a otro tono De lo que es el iris Y darle forma al ojo Me encanta Ahí preguntan Pau Si el delineado abajo Agranda el ojo El delineado abajo Agranda el ojo Si es color beige O es color blanco ¿Está? Obviamente Si usamos Un marrón Por ejemplo Toda la línea del agua marrón Yo me lo pongo ahora El ojo va a tender a achicarse Pero si yo por debajo De esa línea de agua Que dice el delineado Fumo con otro marrón O con otro color Lo vuelvo a abrir Entonces Me queda mucho más marcada La mirada Y no la achico Muy buen tip Lo importante es No solamente pasarse El delineado Sino también Es fumar un poquito Por debajo Muy bien Bueno Chicas hágalo Muy bueno ¿Dás cursos también online Pau? ¿Estás dando cursos online? Contanos Cursos online No estoy haciendo Porque ahora supongo Que en junio Ya arranqué nuevamente Con las clases presenciales Lo que estuve haciendo Fue como Tomarme un poco relax Que iban a ser Como las vacaciones Que me iba a tomar Y no logré Pero nada Ahora vuelvo con todo Ya estoy organizándome Para empezar En junio Con las presenciales Pero individuales Personalizadas ¿Y cómo son? ¿Son personalizadas? ¿Tenés carrera? ¿Cómo es la metodología? Automaquillaje Contame Ahora estoy dando Automaquillaje Lo que es carrera No lo voy a hacer Por una cuestión de tiempos Y demás Lo voy a dejar Para otras escuelas Que también ya lo están haciendo Y tienen sus cupos Este Pero sí Yo sigo con lo que son Perfeccionamiento Para maquilladores Muy bueno Que damos tipo Dictitas temáticas Y damos en profundidad Ese tema Y después Clases de automaquillaje Para las personas Que quieren como Ver qué tienen En su neceser Y cómo usarlo Muy bueno Y si les falta o no Y cómo aprender a usar Lo que ya tienen también Porque muchas veces Es como Lo tengo Pero no sé qué hacer con esto Sí O viste que uno compra Porque ve Le parece lindo Y después nunca lo usaste En tu vida Y no No es la idea No, claro Y me dicen No, cuando me dicen Ay no Tengo esto Que lo tengo Hace como 10 años No No ¿Cómo no lo usas? No sabía usarlo Y yo digo No Y ahora no lo podés usar Mirá acá Vicky dice Amo las clases De perfeccionamiento Con Pau ¿Cuánto duran las clases? Contanos un poco más Ay divina Bueno Vicky vino a hacer Perfeccionamiento Desde Argentina Ella Qué genia Muy bien Sí Vino a hacer Perfeccionamiento Conmigo Yo lo que hago Es por cada tema Son más o menos Dos horas Dos horas y media De perfeccionamiento Y bueno Doy lo que es Preparación de la piel O tipo alguna técnica Así sea delineados Smokey eyes O algún tipo De fumado Tipo Es como que Cada clase Tiene su técnica ¿Tenés tu favorito Pau? Viste que muchos maquilladores Tienen como su técnica O su caballito de batalla ¿Tenés así alguna Que definas como que es tuya? Bueno Mi caballito de batalla Por lo general Es como Las lindas pieles Una linda piel Con un maquillaje Como capaz que más natural Me gusta muchísimo Porque sé que tipo Algo así Por ejemplo Es como que levanta Cualquier persona Es como que Vienen y te dicen No sé qué me quiero hacer Pero nunca me maquillo Si vos maquillas A una persona así O sea que acentúas Sus rasgos Y la dejas como Con la piel Como le gusta Ese es como Mi caballito de batalla Seguro Y para pieles maduras También Para pieles maduras También Para pieles maduras También Porque justo cuando Son pieles maduras A no ser que sea una persona Que se la haya jugado Tipo toda su vida Lo que menos tienen ganas Es de verse como Demasiado maquilladas Tal cual Y más ahora Que también viene Viene hace rato Como lo que es la tendencia Del make up no make up Y verse tipo Lindas pero naturales Después obviamente Siempre hay Look que tipo Maché perfecto Como con el vestuario Que se van a poner Obviamente que si te vas a poner Un mega rock De vestido No te voy a hacer Un make up no make up Tipo me la voy a jugar También a acompañarte Con un buen delineado O lo que yo digo Tipo el bold lips De un mega labial Y unos labios tipo Y unos ojos Como más rasgaditos Pero que sí que no Y mucha máscara de pestañas Yo siempre digo Mucha máscara de pestañas Siempre Mira me quedó Uno que no mostré Que es este estilo Medio rasgadito Este que estilo sería También es natural Bueno Ese es el estilo Foxy Eyes También Pero con sombra Viste que es como Más natural Si me gusta Ese es el estilo De Foxy Eyes Que yo me hago Más para el día Por ejemplo Cuando yo quiero estar Como más canchera En algún video O algo Tipo me lo hago Pero no se nota tanto Sin embargo A la vista parece Que yo tengo Que yo tengo un ojo Rasgado Que es una locura Pero es todo hecho Con sombra Estás re canchero Y vos ¿Cuál te parece Que es un make up Canchero hoy? Como que es tendencia Absoluta para decir Para las que se animan A más Para las que son Arriesgadas Para las que se animan A más Tipo Mega delineados De color Tipo Un buen delineado Tipo azul Y mucha máscara negra Alucinante Yo me voy a comprar Ese lápiz Ahora me diste ganas Me voy a comprar Ese lápiz Con fucsia Me voy a ir a Sephora Ya que estoy Perfecto Sí Obvio Y además Tipo que tenés Tiempo de probar Yo digo Ahora con la cuarentena Aprovechan a probarse Cosas que les gusten Tipo Se sacan una foto Y otro día ven Y dicen Hoy me quiero hacer Este que me hice Porque me gusta Como me quedó Como cuando te sacás Una foto de un look Y decís Para recordar después Y saber qué me voy a poner Bueno lo mismo Con el make up Porque siempre Tipo practica O hacerlo en el momento Sin saber cómo te queda Es re complicado Para mí siempre Hay que practicar Yo muchas veces Cuando tengo un evento Que es a media hora Tipo De que terminé de trabajar Nunca me voy a ir A algo tipo Tan 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 jugado De algo que no probé Claro Porque te va a llevar Más tiempo Te va a generar indecisión No vas a ir tan segura Entonces por ejemplo No sé Sé que la semana que viene Tengo tal evento Y me voy a poner tal look O quiero hacerme tal make up Qué look me voy a hacer Me gusta probarlo antes Así sea en un ojo solo Tipo Me hago el delineado Y digo Ay bueno A ver cómo me queda Si me va a quedar bien No me va a quedar bien Es lo mismo que probarse Antes de ir al evento Tal cual Por eso siempre Tipo lo que son Las novias y demás Tienen su prueba de maquillaje Es como probarte ropa Como vos decís Muy buena analogía Exactamente Totalmente De repente decís Ay me encanta esto Pero si lo meto con esto Y en tu imaginario Está de más Y después ¿Cómo te lo vas a hacer? Es cualquier mamá Cachada Y te vas a hacer Primero el labio Tenía un móvil Que tenía que salir corriendo Y digo Bueno hoy intento un delineado Pero querida Justo hoy Y me queda todo malo Y no lo puedo sacar Y termina saliendo Todo de natural A una hora Claro Bueno por eso Entonces en esos casos Yo siempre digo Cuando tenés la duda Y si te gusta usar Un buen labial Tipo color Júgatela Júgatela por un delineado De color O por un labial De color O si no Tipo Fácil Te haces algo súper natural Y abajo La línea de agua No tenés como rarle Entonces a la línea de agua Le pones color Y afumás por debajo Y te queda tremendo look Y un labial tampoco Si te cuidaste la piel Todo el año Un buen labial Para las cosas raras Chicos llamemos a A Pauli Claro O no Sí no Pero siempre Con un labial Te la podés rejugar Pero ta Eso también depende Bueno de la comodidad De cada uno Y Y tipo Si les gusta usar Colores fuertes En los labios Hay mucha gente Que viste No se puede ver Con los labios Muy coloridos Pero Ese me encanta Ese hay que hacer Claro Yo digo Y además Como todo lo que es tendencia Después es moda Primero que no Que no Que no Que no Hasta que después Ves a todo el mundo O lo que sé Dicés Ay sí Me lo repongo Claro Viste Empezar a verse uno Tipo En tu casa Te lo pones Andás todo el día En tu casa Haciendo lo que quieras hacer Con el labial puesto Y después cuando lo vas a usar Te queda tan cómodo Porque ya te lo viste Y ya lo usaste tanto Claro Que tipo Lo lucís muy bien Y siempre hay que tener actitud Esto que vos decís Estar amigado Con lo que veo en el espejo Estoy probando El otro día Una psicóloga Hablando de maquillaje Nos decía Es una distinta versión De nosotras mismas No es que es mejor Es distinta Entonces Aceptarlo Que podemos hacer Distintos roles ¿No? Totalmente Es que es lo lindo De ser como eso Multifacético De probar muchas cosas Y además Siempre nos va a pasar Que hay momentos En los que estamos Allá arriba Y hay momentos Que estamos en más tranqui Y respetar cada uno De esos momentos Y saber Qué look te va En cada uno De esos momentos Porque te tienen que acompañar En tu estado de ánimo A mí muchas veces Me pasa que Preparo capaz Que con una semana Decir Ay bueno Para tal día Que tengo tal evento Me quiero hacer tal y tal cosa Y llega ese día Y la verdad No me siento Con ganas de hacerme eso Y no me lo voy a hacer Porque te sentís Más raro aún Entonces es eso Como Que sea una conexión De uno mismo Con lo que ve Como decís vos Y acompañar ese sentimiento Está buenísimo Porque Si te levantás un día Y no tenés ganas De rockear un labial fucsia Y no te lo hagas Tal cual No te pongas algo Que no te sentís cómoda Que no lo vas a saber llevar Porque te vas a sentir Más rara aún Entonces es como eso Que Seguir el camino De lo que uno siente ¿No? Tipo Y lo mismo te pasa Con una pilcha Con todo Con todo Pau ¿Te imaginabas Que ibas a ser la maquizadora De Mowick? De un Fashion Week De Uruguay ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue empezar? Porque me imagino Que para un maquizador Es un sueño también Representás a tu país Sabés mucho la responsabilidad Capaz uno Ya lo tenés naturalizado No lo dimensiona Pero es súper importante Lo que estás haciendo Te felicito No lo redimensiono Porque cada vez Que me toca estar ahí Es como digo Gracias Universo Por esta oportunidad ¿No? Es como Qué lindo Poder estar haciendo Lo que uno quiere Y sobre todo moda Y sabiendo que acá Tipo Lo que hay de moda Es como más acotado ¿No? Porque no es como Mega Fashion Show New York Tipo Como un desfile Para una marca Acá es todo Como hablabas con Sophie Todo mucho más a pulmón Entonces es como Que todos ponemos de todo Para que salga espectacular Y el día que me llamaron Y me dijeron Tipo Si quería ser parte del equipo Estaba tipo En shock ¿A quién le contaste Primero que nada? A mi mamá 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 Me llamaron de Bowie ¿Y qué te dijo? ¿Qué es eso hija? Ay Dios mío Mamá Esa es cosa Imagínate Qué lindo Qué linda Soy de la familia La que está destinada Nadie sabe nada Nadie entiende nada Entonces yo voy Caigo primero Tiro la bomba Después digo Bueno Esto que voy a hacer Están y tengo Claro Mi mamá lo mismo No entiende Mi papá me aplaude todo Claro Bueno Pero es lo lindo de compartir Y también como ¿Qué pasa? Cuando uno le tiene que contar A alguien que no sabe Lo que va a hacer También ayuda a uno Posicionarse en dónde va a estar Claro Porque si no es como que Ah bueno Es móvil Ah bueno Es no sé qué Ah bueno No sé cuánto Pero cuando tenés que contarlo Y realmente se lo tenés que transmitir A alguien que no sabe Es como Wow Voy a estar haciendo esto Y esto y esto Y se lo estoy describiendo ¿Entendés? Claro Lo decretás Claro Exacto Exactamente Qué lindo Bueno Pauli Muchísimas gracias por tu tiempo Por este ratito Compartiendo un poco Las tendencias de make-up Que me encantaron Ahora me quiero ir a comprar De todo lo que me dijiste Todo Son hermosas Me vienen tipo cosas divinas Así que Rea A lucirlo A jugársela A probar Porque está Hay que levantar Esta energía De cuarentena Al cual A full Y terminá invitando Por favor a la gente A que vea todos tus maquillajes En la Mowik Esta semana ¿O no? Bueno El jueves El jueves Se van a lanzar Creo que de noche Lo que son los desfiles online Y bueno Después seguramente En la web De algunas marcas Que van a estar participando De Mowik Seguramente esté Alguna de mis make-up Ahí ¡Qué lindo! Porque siempre laburo Con las marcas Entonces Seguramente En alguna de las páginas Aparezcan las chicas Loqueadas por mí Así que copado Divina Y tal Seguramente en estos días También voy a estar Subiendo algo Sobre tendencias Y eso Algunos videitos Así que Pueden ir a chusmear Lo que son las redes Y te podemos seguir En paumelgar.maquillaje Para todos los que no la están siguiendo Van ahora mismo A seguirla Por favor Ahora Bueno Pau Muchísimas gracias Por este tiempo de nuevo Ya estamos conectadas Y vamos a estar muy atentos A todos tus trabajos Y contás con nosotras Ya Ay, qué divina Muchas gracias a ustedes Por la invitación La verdad que Qué hermoso poder hablar De todo esto Porque amo Qué linda Y nada Incentivar a la gente A que se la juegue Y haga cosas Y bueno Y si prueban algo O tienen alguna duda También me pueden escribir Porque capaz que tienen Alguna idea De algún producto De cómo generar Alguna textura O cómo generar Algún look Y yo copada De contestarles Y decirles Por dónde ir Qué genial Me encantó Bueno Espero conocerte pronto Face to face Sí, bueno Ya nos va a tocar Vos traes Ya nos va a tocar Cuando se termine Todo esto Ya vamos a estar Y me vas a encontrar Deliñada de verde Con fucsia Por el que Voy a estar practicando mucho Voy a tratar de machear Ese look Muchas gracias Paula Un besito enorme Y hasta la próxima Gracias a todos Que se conectaron Gracias a vos Muchísimas lindas Gracias Chau chau